Entonces, nuestro primer ejemplo nos dice que encontremos el mínimo común múltiplo de 6 y de 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a colocar por acá el 6 precisamente y el 8 y los vamos a descomponer en una sola línea. Vamos a sacarles mitad o tercera o quinta o séptima parte, dependiendo de los números, pero muy importante que los números que coloquemos acá sean primos. Recuerden que la descomposición se hace en factores primos. Entonces, el primer número que nosotros vemos es el 2, es decir, si alguno de los dos o ambos tienen mitad. Entonces, colocamos por acá mitad, es decir, la segunda parte, y como ambos números son pares, a ambos números les podemos sacar precisamente la mitad. La mitad de 6 es 3, o lo que es lo mismo, 2 por 3 es 6, y la mitad de 8, un número que multiplicado por 2 me de 8, simplemente sería 4. Ahí vamos. Tenemos el 3 y el 4. ¿Alguno de los dos es par? Sí, el 4. Entonces, nuevamente le podemos sacar mitad. Y lo mismo, 2 por algo que me de 4 sería 2. Con el 3 no sucede, ¿sí? No existe un número natural tal que 2 por algo me de 3. Esto sería un número decimal, 1.5, pero no hace, digamos que no viene al caso en descomposición en factores primos. Porque la idea es que los números que coloquemos acá tienen que ser divisores de este número. Es decir, que exista un número entero, tal que al multiplicarlo por el de acá, me de este número. Como no lo hay, entonces dejamos el 3 ahí solito. Y lo que hacemos es ahora preguntarnos entre el 3 y el 2, ¿hay un número par? Sí, el 2. Al 2 le podemos sacar la mitad. El mitad de 2 sería 1. Ya que 2 por 1 nos da 2. Ahí vamos. Ahora, ¿qué hacemos con este 3? Pues, simplemente saquémosle la tercera parte, ya que el 3 está precisamente en la tabla del 3. 3 por algo que no es de 3 sería 1. Cuando ustedes lleguen al 1, tanto en la primera columna como en la segunda, en este caso estos dos números, ahí terminamos de descomponer. ¿Listo? Siempre que lleguemos al 1. Y ahora lo que hacemos es multiplicar los números que aparecen por acá. Eso es todo. Entonces vamos a multiplicar 2 por 2 por 2 por 3 en cualquier orden. Eso es otra cosa que muchas veces hay confusión en los estudiantes. Muchas veces me han dicho, Profe, ¿pero por qué empezó por 2? ¿Por qué no lo hizo con 3? ¿Sí? O hay unos que si yo empezara por 3 me diría, no, pero siempre tiene que hacer de menor a mayor. No necesariamente. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Es decir, que si yo multiplico dos números, no importa el orden, siempre voy a obtener el mismo número. Si yo multiplico 3 por 2, me da exactamente lo mismo que 2 por 3. Entonces, ya sabiendo eso, yo escojo cualquier orden. Ustedes escogen el orden que quieran. Por ejemplo, hagámoslo de arriba hacia abajo. ¿Cómo sería? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Entonces, esa sería la multiplicación de estos cuatro números. ¿Qué pasa si lo hubiéramos hecho de abajo hacia arriba? Veamos. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. Y 12 por 2, 24. También. ¿Qué pasa si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 4 por 6, 24. También. ¿Qué pasa si lo hubiéramos hecho así? 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. 6 por 4, 24. También. Así que ustedes ya están completamente seguros o seguras de que lo pueden hacer en cualquier orden y esa multiplicación siempre les va a dar el mismo número. Ese número que obtengan acá es el mínimo común múltiplo de los números que tengamos acá. Es decir que el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24. Eso es todo. Ahí acabamos de encontrar el mínimo común múltiplo de esos dos números. De 6 y de 8. Pero entonces, ahora si viene algo bien importante es que ustedes sepan qué fue lo que hicimos. O sea, sí, digamos que es muy bonito que nos haya dado 24. Pero en sí, ¿eso qué significa? Muy sencillo. Vamos a colocar por acá una nota en color azul. Por acá, nota. Donde yo voy a colocar los múltiplos del 6. Voy a colocar acá los múltiplos del 6 hacia abajo y los múltiplos del 8 hacia abajo. ¿Cuáles son los múltiplos? Los números que están en la tabla de ese número. Es decir, 6 por 1 me da 6. Listo, 6 está en la tabla del 6. 6 por 2 me da 12. 6 por 3 me da 18. 6 por 4 me da 24. 6 por 5 me da 30. 6 por 6 me da 36. 6 por 7 me da 42. 6 por 8 me da 48. 6 por 9 me da 54. Y así. Y así. Ahí nos podemos quedar toda la noche encontrando múltiplos porque ustedes saben que esto es infinito. Si esa tabla no es hasta cierto número. Y lo mismo hagámoslo con el 8. Entonces 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. Dejémoslo hasta ahí. Y ya saben que estos puntos suspensivos significa que esto es infinito. Bueno. Ahí acabamos de colocar los múltiplos del 6 hasta cierto número. Los múltiplos del 8 hasta cierto número. Pero fijémonos que hay unos que están en común. Hay unos que son comunes. A ver. Veamos en esta columna de acá cuáles se repiten de los de acá. El 6 no. El 12 tampoco. El 18 tampoco. El 24 sí. Entonces el 24 es común en la tabla del 8 y en la tabla del 6. ¿Listos? El 32 no. El 40 no. El 48 sí. Fíjense que el 48 también es común tanto en los múltiplos del 6 como en los múltiplos del 8. Pero nos podríamos quedar ahí haciendo, mirando cuáles son comunes tanto de los de acá como de los de acá y nunca acabaríamos. Porque como les decía antes esto es infinito. Los múltiplos de un número son infinitos. Pero lo que sí podemos es escoger el más pequeño. Fíjense que en este caso el número más pequeño entre 24 y 48 es 24. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que este es un múltiplo que es común al 6 y al 8 pero además de todo es el más pequeño. Eso es lo que acabamos de hacer con este método acá de descomponer en una sola línea tanto el 6 como el 8. Eso es encontrar el mínimo como múltiplo de dos números. Digamos que esta sería como la manera gráfica para que comprendamos bien cómo es que se haya. ¿Sí? Del 6, entonces 6, 12, 18, 24, etc. El 8 también. Todos los múltiplos. Y mirar hasta que encontremos uno que es común. Digamos que en este caso no había necesidad de hacerlo hasta por acá. No más con que nos hubiéramos dado cuenta que aquí ya el 24 y al hacer los múltiplos del 8 obtenemos el mismo 24 ya ese sería el mínimo común múltiplo. Es decir, de los múltiplos que son comunes escogemos el más pequeño el mínimo. Pero este método por supuesto que es mucho más práctico mucho más rápido y es simplemente descomponer los dos números hasta que obtengamos el 1 y los factores primos que obtengamos acá simplemente multiplicarlos. En este caso obtuvimos 24 que esa sería finalmente nuestra respuesta. 24 es el mínimo con múltiplo de 6 y de 8. Bueno, esa sería como la explicación bien bien detallada para que ustedes la tengan en cuenta. Ya en el siguiente ejemplo digamos que lo podemos hacer un poquito más rápido trabajando únicamente con esta parte. Este acá como les decía antes es una notica simplemente para que sepamos por qué fue que nos dio 24 y no 48 o los otros que nos hubieran dado por acá porque hay muchos más infinitos. Entonces ya saben que escogemos el más pequeño y con este método ustedes van a poder encontrar el mínimo con múltiplo de dos números muy muy fácilmente. Bueno, vámonos con un segundo ejemplo para que comprendamos bien bien este tema. Vamos a hacer paso a paso y esperamos si se van conectando más personas igual esta es una transmisión sorpresa no la anuncie en ningún lado entonces pues es normal de que pues a las personas como que no no están pendientes ahí pero bueno hoy me dieron ganas de hablar un poquito acá en la cámara y explicarles un tema que veo que es de mucha confusión entonces qué bueno que lo podamos desarrollar en vivo. Los pocos o muchos que se conecten si lo quieren aprovechar hagan preguntas sobre el tema o me dejan su salud de dónde están viendo la transmisión desde hace cuánto en el canal que hace ratico que no publicaba nada pero vamos a estar acá muy activos que de verdad mi intención principal es ayudarlos a fortalecer su base en matemáticas es la intención principal. vámonos con este segundo ejemplo hallar el mínimo como un múltiplo de tres y de nueve qué vamos a hacer muy sencillo igual que como hicimos antes colocamos el tres y colocamos el nueve los descomponemos en una misma línea hasta que obtengamos un uno en las dos columnas en la columna del tres y en la columna del nueve bueno ¿existe alguno de los dos números de SPAR? no entonces no le sacamos mitad ¿alguno de los dos está en la tabla del tres? sí entonces le sacamos tercera parte y cómo sería tres por algo que nos dé tres uno tres por algo que nos dé nueve tres con este acá ya terminamos al igual que como hablamos antes ya cuando lleguemos al uno ahí acabamos nos falta el de acá ¿qué hacemos con este tres? nuevamente le sacamos tercera parte entonces tercera parte de tres cómo sería tres por algo que nos dé tres sería uno y ahí terminamos listos ¿cuál es el mínimo como múltiplo? muy sencillo multiplicar los números que tengamos acá los factores primos que obtuvimos tres por tres en este caso nos da nueve ese es el mínimo como múltiplo de estos dos entonces colocamos el mínimo común múltiplo de tres y nueve es nueve vamos a hacer una aclaración sobre ello porque de pronto queda como la duda está como raro de que el mínimo como múltiplo de dos números hubiera dado preciso uno de ellos dos está como raro ahí entre comillas entonces hagamos esa aclaración por acá en una notica colocándolo múltiplos de esos dos números pero lo vamos a hacer bien cortico entonces del 3 y del 9 entonces hagamoslo de ahí hacia abajo ¿cómo sería? la tabla del 3 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 3 9 3 por 4 12 15 18 etcétera del 9 9 por 1 9 por 2 18 9 por 3 27 etcétera pero fíjense que ya hay uno que es común precisamente el 9 por supuesto que hay más el 18 también y si hubiéramos continuado acá el 27 también y así pero el más pequeño que es el que estamos interesados en encontrar fue el 9 ese es uno de los múltiplos que es común y además el menor es decir el mínimo es por ello que el mínimo común múltiplo de estos dos números de 3 y de 9 es 9 que ya sabemos cómo encontrarlo con este método acá que es mucho más sencillo bueno si llega a surgir alguna duda porfa me dicen también me gustaría saber si la si la transmisión está saliendo bien en cuanto al audio porque no estoy completamente seguro igual estoy con con otro micrófono entonces si alguien me puede escribir ahí en el chat que se está escuchando bien se lo agradecería mucho y si se está viendo bien para que podamos continuar y tener una una buena clase ya hicimos dos ejemplos vamos a hacer cuatro en total es decir que quedarían dos ejemplos más el 3 y el 4 muchas gracias Rommel por tu respuesta entonces excelente continuamos eso me alegra muchísimo y espero que aproveches mucho esta clase si tienes alguna duda aprovechala ya que somos poquitos porque como comentaba antes como no le dije a nadie que hacía esta transmisión hoy fue algo sorpresa pues aprovechemos bueno hallar el mínimo como múltiplo de 5 y de 12 que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes tomamos el 5 por acá tomamos el 12 y simplemente descomponemos en una misma línea para los dos les hago una notica aclaratoria si hubieran sido tres números hacemos lo mismo colocamos uno dos tres números y en la misma línea hacemos la descomposición hasta que lleguemos al 1 con todos los números y con los números que tengamos por acá simplemente multiplicamos esos factores primos y esa es la respuesta siempre va a ser así de una manera muy sencilla descompongamos entonces entre 5 y 12 ¿qué podemos sacar? ¿hay alguno par? sí el 12 entonces el 12 le podemos sacar la mitad 2 por algo que me dé 12 6 el 5 no tiene mitad exacta como número entero no hay entonces lo dejamos ahí quietico ¿entre el 5 y el 6 hay uno par? sí el 6 le volvemos a sacar mitad mitad de 6 2 por algo que me dé 6 3 vamos con el 5 y el 3 ¿entre ellos 2 hay uno par? no como no hay par entonces no le sacamos mitad ¿hay alguno de los dos que está en la tabla del 3 que tenga tercera parte? sí el 3 entonces colocamos el 3 3 por algo que me dé 3 1 y ahí terminamos con el 12 ojo porque no hemos terminado completo el ejercicio porque el 5 no lo hemos dejado en 1 ¿sí? entonces ¿qué hacemos para el 5? le sacamos la quinta parte entonces quinta parte 5 por algo que me dé 5 1 y ahora sí terminamos antes de multiplicar estos números les quiero hacer una notica bien importante aclaratoria que es la siguiente si ustedes se fijan yo les iba preguntando ¿alguno de los dos tiene mitad? listo sí tal cuando llegamos acá y que ya no había más mitad tercera sí pero yo nunca pregunté que si tenía cuarta ¿por qué? porque el 4 no es un número primo ¿listo? esta descomposición se hace con números primos entonces por eso me saltea el 5 ¿listo? recuerden que entonces los números primos 2 3 5 7 11 13 17 etcétera bueno y ahora ¿qué hacemos con estos números primos de acá? multiplicar multipliquemos 2 por 2 por 3 por 5 ¿en cuál orden? el que ustedes quieran ¿cuál les recomiendo yo? 5 por 2 es 10 y multiplicar por 10 es fácil entonces hagamos esa 5 por 2 por acá obtenemos 10 y estos 2 2 por 3 me da 6 y 6 por 10 es muy sencillo recuerden que multiplicar por 10 un número natural es simplemente colocarle un 0 a la derecha del número es decir 6 por 10 60 esa sería la respuesta de multiplicar estos 4 números con este orden pero perfectamente lo hubiéramos podido hacer de arriba hacia abajo 2 por 2 4 4 por 3 12 12 por 5 60 también o de abajo hacia arriba 5 por 3 15 15 por 2 30 30 por 2 60 también ¿listo? de cualquier manera lo podemos hacer lo importante es que multipliquemos los 4 números recuerden que se puede hacer en cualquier orden porque la multiplicación es conmutativa si yo multiplico 5 por 3 es lo mismo que 3 por 5 es por ello que lo podemos hacer exactamente en cualquier orden y siempre vamos a obtener este 60 con estos 4 números entonces ¿qué concluimos ahí? según lo que hicimos en nuestro ejemplo 1 y en el ejemplo 2 es que el mínimo común múltiplo de 5 y de 12 es 60 eso es todo ¿se acuerdan lo que trabajamos en los ejemplos anteriores? vamos a hacerlo con una nota aclaratoria aunque recuerden que esto no es fundamental esto que les voy a colocar acá en azul es simplemente una notica pero no es indispensable como tal para el ejercicio de hecho el ejercicio ya se resolvió ya es 60 esa es la respuesta pero para que comprendamos bien el tema y sepamos ese 60 de donde salió entonces simplemente colocamos este 5 por acá colocamos este 12 por acá y de ahí para abajo coloquemos sus múltiplos hasta cierto punto porque recuerden que los múltiplos son infinitos entonces la tabla del 5 5 por 1 me da 5 5 por 2 10 5 por 3 15 5 por 4 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 etc esto es infinito y con el 12 12 por 1 12 12 por 2 24 12 por 3 36 12 por 4 48 12 por 5 60 12 por 6 72 etc pero fíjense que este 60 que aparece por acá es precisamente este y este que es el primero de los múltiplos que son comunes si yo hubiera continuado esta lista y acá también voy a encontrar que hay otro que es común que sería el 120 y así continúo y voy a encontrar muchísimos comunes infinitos pero el más pequeño es el que estoy interesado es decir el mínimo el mínimo común múltiplo precisamente es eso de los múltiplos de los números que sean en comunes el más pequeño eso es el mínimo común múltiplo ¿viste? entonces el mínimo común múltiplo de 5 y 12 es 60 bueno antes de que hagamos otro ejemplo voy a saludar a las personas que ya están conectadas gracias por conectarse esta transmisión era sorpresa entonces pues digamos que hay poquita gente pero agradezco infinitamente a los que están ahí a Rommel a Luis Alberto a Francis un saludo a Francis a Daniel Soto un saludo bienvenido si me quieren recordar también desde donde están Daniel desde Cartagena Cartagena Colombia o España creo que hay una creo que hay un Cartagena en España también no estoy seguro creo que sí bueno tenemos una saludos Luis y tenemos una pregunta de Luis que nos dice ¿cuál es la diferencia entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? excelente pregunta buenísima esa pregunta ya la voy a responder inmediatamente antes de que hagamos el ejemplo 4 porque me parece que es muy importante saber precisamente cuál es la diferencia entre esas dos cosas que son algo que se confunden muchísimo si es algo que realmente genera mucha confusión y es bueno que ustedes lo sepan entonces vamos a colocarlo por acá y es lo siguiente a ver entonces si yo por ejemplo tengo vamos a ver vamos a tener por acá a ver un 10 que le podemos sacar mitad y le podemos sacar quinta y vamos a colocar por acá un 4 que le podemos sacar mitad listo entonces si yo les digo cuál es el mínimo común múltiplo de esos dos números basado en lo que acabamos de hacer digamos que este fue un ejemplo extra y ya gracias a la pregunta de Luis vamos a colocarlo como un ejemplo 4 y con este mismo vamos a sacar el máximo común divisor y miramos precisamente cuál es la diferencia de esos dos Luis vamos a ver entonces mínimo común múltiplo entonces vamos a hacerlo como a ver vamos a colocarle entonces primer ejercicio y segundo ejercicio entonces mínimo común múltiplo de esos dos y máximo común divisor de hecho fíjate Luis que este al colocarse en mayúsculas de alguna manera como que queda más fácil de recordar que es máximo ¿sí? y la D pues de divisor el C si es la misma palabra común y cuando se coloca con minúscula es mínimo ¿sí? entonces como para que de pronto uno como que sepa cuando le dicen esto y no de pronto leer erróneamente que esto sea el mínimo común divisor ¿listo? eso no es máximo común divisor o que este sea por ejemplo el máximo común múltiplo de hecho no existiría el máximo común múltiplo porque recuerden que los múltiplos son infinitos ¿sí? si hay uno más pequeño que ellos claro de los comunes por eso es mínimo común múltiplo entonces primero la lectura mínimo común múltiplo y máximo común divisor ahora si encontremos cada uno y miramos exactamente cuál es la diferencia y ya seguimos mirando ahí el chat que veo que ya hay otros comentarios allí listos entonces mínimo como múltiplo vamos con la primera parte vamos a hacerla por acá por acá mínimo como múltiplo y máximo común divisor entonces mínimo como múltiplo tomamos los dos números tal cual como hablamos antes marcador se nos está acabando ya este está mejor y colocamos una única rayita ¿listo? para los dos entonces descomponemos la mitad la podemos sacar porque hay números pares mitad de 10 se puede 2 por algo que nos de 10 sería 5 y 2 por algo que nos de 4 sería 2 ¿listo? cuando ustedes vean que se le puede sacar a ambos se hace de una se hace de manera directa ¿listo? no es que se le saca mitad solo al 10 y después otra mitad para el 4 si hay mitad para ambos de una vez aprovechamos y le sacamos a ambos ahora ¿hay alguno de los dos que sea par? sí el 2 entonces le podemos sacar nuevamente mitad 2 por algo que nos de 2 perfecto 1 acabamos ahí con ese pero como el 5 no está en la tabla del 2 es decir el 2 no es divisor del 5 ¿qué hacemos? le sacamos la quinta parte y 5 por algo que nos de 5 sería 1 ahí terminamos también ¿cómo es el mínimo como múltiplo? multiplicar estos factores primos entonces 2 por 2 4 4 por 5 20 listos hasta ahí vamos ¿verdad? es decir que de acuerdo a lo que hemos hecho con los ejemplos 1, 2 y 3 de todos los múltiplos que tiene el 10 que son infinitos que tiene el 4 y que hay comunes entre los dos el más pequeño de los comunes es el 20 ¿sí? fíjense que en la tabla del 10 10 por 1 10 10 por 2 20 llegamos o sea el 20 está en la tabla del 10 el 4 4 por 1 4 4 por 2 8 4 por 3 12 4 por 4 16 4 por 5 20 perfecto o sea que el 20 está en la tabla de los dos y además es el más pequeño de los que son comunes listos eso ya lo habíamos hablado en ejemplos 1, 2 y 3 pero como Luis nos dice que ahora cuál es la diferencia entre mínimo con múltiplo y máximo con un divisor entre el mínimo con un múltiplo de 10 y 4 es 20 ahora vámonos con el máximo con un divisor ojo con ello ojo porque con esto de acá lo que hacemos es agrandar los números ¿sí? colocamos todos los múltiplos hasta que encontremos uno que está en común 10, 20, 30, 40, 4, 8, 12, 16, etc estamos agrandando el número en este caso en la segunda parte lo voy a colocar por acá en la segunda máximo común divisor lo que yo voy a mirar precisamente son los divisores del número es decir cuáles números naturales me dividen a cada número entonces por ejemplo al 10 vamos a ver ¿cuáles serían los divisores del 10? yo el 10 lo puedo dividir por 1 sí, ¿cierto? todos los números se pueden dividir por 1 entonces el 1 es un divisor del 10 perfecto el 10 lo puedo dividir por 2 es decir 2 por algo me da 10 2 por algo entero me da 10 sí 2 por 5 entonces el 2 también es divisor del 10 el 3 3 por algo me da 10 de manera exacta con un número entero no 4 por algo no 5 por algo sí 5 por 2 perfecto el 6 no 7 no 8 no 9 no 10 sí hasta ahí paramos ¿listo? porque 10 por 1 me da 10 de hecho fíjense que si ustedes toman por acá el 1 y el 10 1 por 10 me da 10 y 2 por 5 me da 10 estos son los 4 divisores que tiene el 10 ¿sí? positivos números naturales entonces ahí vamos con divisores ¿cuáles números me dividen al 10? y ahora vámonos con el 4 vamos a ver ¿el 1 dividen al 4? sí de hecho el 1 dividen a todos los números todo número se puede dividir entre 1 y siempre obtenemos el mismo resultado ¿listo? porque 1 por 4 nos daría 4 ¿listo? 2 2 por algo me da 4 de manera exacta sí perfecto sirve 3 3 por algo no 4 sí 4 por 1 me daría 4 y si ustedes se fijan como hicimos acá fíjense que acá como hay cantidad par de números entonces este con este 1 por 10 es 10 este por este 2 por 5 es 10 en esta cantidad impar ¿qué sucede en este caso? fíjense que 1 por 4 me da 4 y 2 por 2 por el mismo 2 me da 4 es decir que los divisores del 10 son 1 2 5 y 10 los divisores del 4 los divisores del 4 son 1 2 y 4 ¿cuáles tienen en común? porque acuérdense que estamos hablando de común esta C que está en la mitad tanto el mínimo como múltiplo como máximo común divisor es común ¿cuáles son comunes? el 1 el 1 siempre será común en todos los divisores que saquemos de un número siempre el 2 sí, en este caso también fue común el 5 no el 4 no el 10 no hasta ahí paramos en este caso los divisores que son comunes del 10 y del 4 son el 1 y el 2 pero ¿en qué estamos interesados? en la M mayúscula que es el máximo ¿cuál es el más grande entre el 1 y el 2? el 2 es decir que el máximo común divisor de 10 y 4 es 2 fíjense la gran diferencia de las dos cosas en este caso estamos encontrando el mínimo de los múltiplos que sean comunes entonces agrando el número 10, 20, 30, 40 4, 8, 12, 16, 20 24, 28, etc ¿cuáles de esos se repiten? un, el 20 y el 20 fue el primero que se repitió ese es el mínimo común múltiplo con el máximo común divisor entonces saco todos los divisores de cada número y escojo el más grande ¿cuál es el número más grande que me divide a los dos? ¿el 2 divide al 10? sí el 2 divide al 4 también eso es algo que de pronto no nos enseña mucho pero me gustaría comentárselos también que tengan esto como una notica es que si ustedes les dijeran ¿cuál es el mínimo? no máximo sino ¿cuál es el mínimo común divisor? pues siempre sería 1 entonces no tendría gracia hacer el ejercicio no nos pondríamos a hablar todo esto que hablamos acá porque pues siempre sería el 1 porque el 1 divide a cualquier número a cualquier número natural entonces por eso es que no se pide el mínimo común divisor y si el máximo que en este caso es 2 y aquí si nos pidieran el máximo no el mínimo sino el máximo común múltiplo no existiría porque los múltiplos son infinitos no habría un número más grande para ambos que se repite y que sea común ¿sí? porque esto sigue indefinidamente por eso es que se pide el más pequeño en los múltiplos y el más grande en los divisores ¿cómo quedó la explicación Luis? ¿si quedó bien claro? ¿o hubo dudas? vamos a ver que por ahí veo cositas en el chat sino que no las había visto porque yo cuando me concentro en la explicación estoy acá 100% acá como con el tema bueno vamos a ver qué dice por acá Francis nos dice que está en República Dominicana un saludo Francis me alegra mucho que estés acá nuevamente hace rato que no no teníamos contacto y me alegra mucho que estés acá siempre fiel seguidor al canal bienvenido Luis nos dice que se está escuchando muy bien perfecto, se ve bien ¿y para qué sirve sacar el...? ah bueno ahí pusiste con M mayúscula pero acuérdate que de acuerdo a la explicación que hicimos ahorita no sería máximo con múltiplo sino mínimo ¿verdad? y máximo con un divisor creo que ya se explicó ¿cierto? no había leído tu pregunta exacta pero creo que con lo que acabé de hablar acá ya se explicó igual me dices me dices si de pronto quedó alguna inquietud más basada en toda la explicación que di con este ejemplo ah bueno después dices que excelente explicación ya creo que tengo que leer primero lo último Daniel nos dice que sería bueno repasar los criterios de divisibilidad sí, sí Daniel lo voy a programar también en otra clase te lo prometo voy a anotarlo voy a anotarlo por acá para que lo revisemos en otra clase igual esta tenía pensado hacerla pues así más cortica cuatro ejemplos para mínimo como múltiplo pero bueno hoy nos salió un tema extra que de todas maneras iba muy relacionado igualmente lo que tú dices Daniel también va relacionado entonces también creo que vale la pena que lo miremos con calma en una clase específica para eso y miramos los más importantes divisibilidad divisibilidad por 2 por 3 por 5 por 7 creo que son buenas las que están ahí y Luis Alberto estás en Colombia perfecto yo también estoy acá en Colombia Luis bueno vamos a hacer el último ejemplo si no existe ninguna pregunta con respecto a lo que acabamos de explicar acá y terminamos la clase de hoy que se ve bien ahí no, yo creo que vamos a un otro hojito que hagamos las cosas bien hechas entonces nuestro último ejemplo va a consistir en encontrar el mínimo común múltiplo pero de 3 números entonces vamos a hacerlo por ejemplo con el siguiente entonces hallar ay estos marcadores se me están acabando a ver si este sí este sí o tampoco más o menos bueno yo creo que voy a hacer la explicación en azul donde ustedes los que son seguidores del canal y llevan años acá mirando los videos saben que todas mis explicaciones son en negro y todo lo que yo ponga en azul son noticas pero por por este caso porque una transmisión sorpresa se me acabó el marcador negro como pueden ver que ya está como muy tenue entonces voy a hacer la explicación en azul y con esto terminamos la transmisión de hoy y muchas gracias por estar acá de verdad que se los agradezco mucho lo hice así sorpresa y pensé que incluso no se iba a conectar nadie le voy a hacer era más como por por hablar acá un poquito de estos temas pero que chévere que ustedes se conectaron bueno allá era el mínimo como múltiplo de estos tres números perfectamente nos pueden decir que sea de dos de tres de cuatro números y siempre lo podemos hacer ¿cómo es? de la misma manera que hicimos antes ay este también está este también está flojo no me diga me diga que este también se va a acabar bueno parece que hay ya parece que ahí nos va a dar como para para terminar la transmisión de hoy entonces en una sola línea descomponemos los tres números algunos de los tres es par sí entonces saquemos la mitad ¿quién es par? el diez dos por cuánto me da diez cinco perfecto ¿cuál otro es par? el ocho dos por cuánto me da ocho cuatro perfecto el tres no es par dejémoslo ahí ¿alguno de los tres que quedan es par? sí el cuatro saquemos la mitad dos por algo que me dé cuatro dos perfecto ¿del tres, dos y cinco alguno es par? sí el dos saquemos la mitad uno ahí terminamos con la columna del ocho nos queda la del tres y la del diez que llevamos en cinco entonces entre tres y cinco ¿alguno de los dos está en la tabla del tres? sí le saquemos la tercera parte tres por algo que me dé tres una ahí terminamos con el tres nos queda el cinco el cinco está en la tabla del cinco entonces le sacamos la quinta parte cinco por algo que me dé cinco una y ahí terminamos con ese y ahí terminamos con ese también listos multiplicamos estos cinco números y ese va a ser el mínimo como múltiplo de estos tres ¿cómo hacemos la multiplicación? ya saben ustedes escojan la que quieran de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba tomando dos de acá y dos de acá y después el otro como quieran porque igual la multiplicación es conmutativa lo importante es que multipliquen los cinco números eso sí una manera fácil que yo les comparto es que cinco por dos da diez y multiplicar por diez es fácil entonces hagamos esa cinco por dos vamos en diez ¿cierto? y nos quedan estos tres de acá dos por dos cuatro cuatro por tres doce listo ahí vamos ahí entonces multiplicamos estos tres ya utilizamos los cinco números vamos en doce y diez y doce por diez multiplicar un número natural por diez simplemente es agregarle un cero al número entonces doce con un cero sería simplemente 120 y esa sería la solución es decir que la respuesta es que el mínimo común múltiplo de tres, ocho y diez es 120 eso es todo esa es toda la forma de encontrar el mínimo común múltiplo de dos números o de tres números como en este caso en este último ejemplo y lo que les comentaba acá antes de que nos despidamos ustedes escojan el orden que quieran lo que yo les decía cinco por dos diez y esto es tres doce doce por diez ciento veinte pero supongamos que ustedes no quieren complicar con todo decir ay no hagámoslo de arriba hacia abajo vamos a ver dos por dos cuatro cuatro por dos ocho ocho por tres veinticuatro y veinticuatro por cinco ciento veinte hagámoslo de abajo hacia arriba cinco por tres quince quince por dos treinta treinta por dos sesenta y sesenta por dos ciento veinte también entonces de la manera en que ustedes elijan les queda perfecta esa multiplicación desde que escojan desde que multipliquen perdón todos los números que están ahí listo me encantaría si hay otra opinión con respecto al tema si quedó demasiado claro si quedó alguna duda si quieren proponer más temas referentes a esto de mejorar las bases matemáticas para próximas transmisiones Daniel Soto nos propuso criterios de divisibilidad y ya mismo lo voy a anotar para que lo tengamos en cuenta para otra transmisión y por acá hay otro saludito quien quiera saludar ahí voy a estar pendiente unos dos minutitos y nos despedimos Francis nos dice que porfa más transmisiones o más videos cuenta con ello Francis ahí estamos estamos firmes en esa en esa labor que la tenía un poquito descuidada pero vamos a continuar haciéndolo porque ustedes dejan buenos comentarios en los videos y eso eso me gusta mucho porque significa que si le están sirviendo las cosas ay que pasó acá yo que estoy moviendo por acá descartar cambios no se dice acá guardar bueno parece que ahí se está guardando bueno y creo que venimos en la transmisión que hace rato que no hacía transmisiones entonces me disculparán por eso por si de pronto hay algo que no estaba saliendo bien sin embargo Luis nos dijo que el sonido estaba bueno y el video también entonces qué bueno qué bueno me alegra mucho bueno muchachos si tienen algún otro comentario voy a estar pendiente ahí un minutico más y nos despedimos gracias a las personas que se conectaron gracias a Rommel gracias a Luis gracias a Francis gracias a Daniel saludos hasta República Dominicana hasta Cartagena Luis nos dice que está acá en Colombia bueno en la ciudad que estés y un fuerte abrazo para todos muchos éxitos como siempre esperamos espero que se conecten pronto también a las próximas transmisiones y nos seguiremos encontrando en otra ocasión un abrazo grande para todos chao chao chao